Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de puente en Xiaomi Redmi 13R. Tenemos que abrir los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña llamada Pantalla, aquí. Tenemos que bajar otra vez un poquito y aquí tenemos tamaño del texto. Desde aquí podemos ajustarlo como queramos y si salimos desde aquí dejándolo de esa manera, podemos ver que después de unos 3 segundos el tamaño será cambiado y ya tenemos todo en el tamaño mucho mucho más grande. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.